Inversionista, qué bueno que estés acá. Hoy te voy a enseñar cómo invertir con poco capital. Y sé que es subjetivo el decir poco capital, así que te lo voy a poner en números. Cómo invertir, cómo empezar a interactuar con brokers o bolsa de valores desde 100 dólares americanos. Eso se traduce a peso colombiano en 340 mil a 380 mil pesos aproximadamente. ¿Será que con ese valor tan pequeño puedo empezar a invertir? Y la respuesta es sí. Aquí te vamos a enseñar a hacerlo. ¿Cómo envío este dinero a los brokers o a las bolsas de valores? Naturalmente necesito dos cosas. Uno, es una wallet o billetera digital. Y dos, necesito un perfil en un broker. Un broker es ese intermediario financiero que nos ayuda a comprar y a vender lo que queramos. Vamos a empezar a enseñarte la wallet. Cómo cargarla, luego cómo enviar el dinero al broker para que tú puedas empezar a invertir. Estas comisiones y poner el dinero en la wallet y luego en el broker te va a dar un sistema de comisiones. La wallet va a cobrar un 2.5% de comisión por el depósito. Y a través de otros bancos que vamos a requerir utilizarlos, lastimosamente hay una comisión más grande. Este procedimiento es para Colombia, ¿vale? En otros países puede variar la tasa representativa del mercado como las comisiones. Entonces, para que estés muy, 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 muy pendiente. Así que, no siendo más, empecemos. Ahora, el primer paso es tener una wallet. Una wallet es una billetera virtual y existen muchas en el mercado. Desde las más tradicionales como Paypal, como Skrill, como Neteller. Y hay neobancos que cada vez surgen más y que son de habitual uso. Ahora, primer paso. Tener un perfil dentro de una wallet. Yo tengo un perfil dentro de la wallet de Skrill, una billetera virtual que utilizo constantemente y que pertenece a la zona europea. No por pertenecer a la zona europea, no quiere decir que yo no pueda hacer retiros o depósitos desde Colombia. Lo puedo hacer tranquilamente. Puedo enviar todas esas rentabilidades de nuevo a Colombia y retirarlas en cualquier cajero electrónico, pues a nombre de la franquicia que yo tenga, ¿verdad? Ahora sí, vamos a concentrarnos. Ya que estamos en el panel de Skrill, vamos a irnos a la sección de depósito. Clic en depósito. Aquí en el clic de depósito, observa que me aparecen todas las opciones de pago populares, que son tarjeta de crédito y débito, efectivo o factura o transferencia bancaria. Tú puedes depositar dinero en Skrill por cualquier medio. Aquí quiero hacer una salvedad y quiero que apuntes, que tomes nota. Cuando yo realizo un depósito a través de una tarjeta de crédito o débito, que su franquicia sea Mastercard, voy a tener un problema gigante para poder enviar ese dinero a brokers. Por términos de regulación internacional, la franquicia Mastercard no es muy bien recibida. Así que si vas a hacer este depósito con una tarjeta crédito o débito, preferiblemente que sea Visa. Esto no es publicidad, simplemente te estoy comentando y ahorrando tiempo en un futuro. Ahora, yo te recomiendo, estas sí te las recomiendo, el efectivo o factura o la transferencia bancaria local. Observa que cuando yo le doy clic en efectivo o factura, me aparece Carulla, Empresas de Energía del Quindío, Almacenes Éxito de Vivienda, las últimas Efecti, muchas opciones. Vamos a darle atrás y si yo hago clic en transferencia bancaria local, observa que me aparece PSE, pagos electrónicos o la sucursal de personas de Bancolombia. Vale, entonces mira la diferencia que hay. Te recomiendo esos dos métodos de depósito o por efectivo o factura o por transferencia bancaria local. Lo mínimo que yo puedo depositar para empezar a hacer inversiones son 100 dólares americanos. Esto por toda la normatividad legal que existe en el ecosistema internacional de inversión. 100 dólares americanos es muy fácil convertirlo a peso, es decir, es un peso colombiano. Yo estoy en Colombia. ¿A cuánto se refiere? Es coger 100 dólares por la TRM actual. Eso está rondando, de acuerdo al día, entre 340 mil pesos y 380 mil pesos. Eso es lo que equivale 100 dólares. ¿Listo? Pero espera un momento. Estas transferencias a la wallet de Skrill o a Neteller o a Paypal, bueno, a la que tú utilices, siempre hay un cobro de fees o de comisiones. ¿Cuánto es lo que me cobra Skrill por hacer un depósito o un retiro con ellos? 2.5%. Solo Skrill, el 2.5%. Pero si yo envío ese pago a través de Fecti, Carulla, PSE o Bancolombia, estos otros intermediarios, también me cobran otra comisión. Entonces, 100 dólares no necesariamente son o entre 300 mil o 380 mil pesos, sino que tienes que aplicarle también las comisiones que te cobran tanto Skrill como estas otras sucursales para que lo tengas muy, 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 muy en cuenta. Vamos a elegir entonces nuestro método de depósito. ¿Qué tal si le damos efectivo o factura? Tú me preguntarás, bueno, ¿es más rentable o menos costoso hacerlo por efectivo o factura o por transferencia bancaria local? Te comento, por cualquiera de los dos medios va a ser igual de costoso. Yo lo voy a hacer entonces por transferencia de efectivo o factura primero y luego lo voy a hacer por transferencia bancaria local para que tú puedas observar las dos dinámicas. Le vamos a dar clic en efectivo o factura, clic, vamos a elegir efectivo por decir algo y luego le voy a dar clic en siguiente. Acá me dicen, bueno, vas a depositar en dólares americanos, vamos a depositar 100 dólares. Por acá me dicen que introduzca el número de mi cédula y listo. Aquí me dicen el mínimo que tienes es de 0.01 dólares para depositar y el límite son 500 dólares. Estos límites yo los puedo ampliar si cargo el escaneo de mi cédula de ciudadanía o pasaporte y una factura de residencia. Luego le voy a dar clic en continuar. Me dicen, listo, vas a pagar a través de efectivo 100 dólares americanos. Solo el FIT es de 2.5%. Recuerda que esta es la comisión solo de Skrill. No me están contando la de efectivo. Le voy a dar clic en OK, confirmar. Y observa cómo se me redireccionó una tirilla de pago que me dice el monto, 445 mil pesos, el convenio y la referencia. Esto, con estos datos, los puedo imprimir o captura de pantalla. Voy, me acerco a un Efecti, voy y los pago y ya está. Vale, pagar en Efecti es muy fácil. Simplemente tienes que ir a una sucursal, a un convenio que diga Efecti. Le das el número de convenio y la referencia de pago. Él te dice son 445 mil 159 pesos. Tú los pagas y en alrededor de dos horas está cargada tu billetera virtual. Esto por el lado de Efecti. Vale, si quieres hacer el pago electrónico, que es mucho más rápido, vamos a retroceder esto. Bueno, pues simplemente escogeríamos transferencia bancaria local. Le voy a dar clic en Depositar y me dices, bueno, vas a hacerlo por PSE o por Bancolombia. Yo voy a escoger Bancolombia. Luego le voy a dar clic en Siguiente. Esto no es publicidad, simplemente es el banco que tengo. Ahora, 100 dólares. También me dice Introduzca su número de cédula. Acá el cupo es más grande. Tengo un límite de 3 mil dólares americanos y le doy clic en Continuar. Me dicen sus 100 dólares. El FIT de Skrill 2.50 dólares. Clic en Confirmar. Se me redirecciona inmediatamente al sistema de pagos de Bancolombia. Lo único que debo hacer es pagar. Excepto por aquí Política de Tratamientos de Datos. Y me dicen a través de qué lo voy a pagar. Quizás entonces o por cuenta bancaria o por PSE. Cualquiera de las dos puedes hacerlo. Vamos a hacerlo por PSE. Acá me está cargando toda la interfaz de PSE. Me dice, bueno, selecciona el banco con el cual vas a hacer el pago. Yo le voy a decir que Bancolombia, el tipo de cuenta que yo tengo y clic en Pagar. Justo aquí vamos a escribir el email que tienes en PSE para que puedas ingresar y pagar. Así que ya nos vemos con el pago hecho, realizado en la plataforma, en la wallet de Skrill. Luego este dinero que tenemos en Skrill lo vamos a llevar al broker. Al broker ATFX como también puede ser E-Toro, FX Pro. El broker que tú elijas y puedas empezar a hacer inversiones. Así que vamos allá. Bueno, observa pues 445 mil 200 pesos. Vamos a seleccionar el número de la cuenta y listo. Clic en Continuar. Acá me dan el ticket que es a Skrill.com. Bueno, estoy de acuerdo con el pago. Vamos a darle clic en Pagar. Y por acá me dicen, bien hecho Manuela. Ya has consignado 445 mil pesos. Te dan la opción de descargar el resumen de la transacción y demás. Así que me parece súper interesante. Ya le damos clic en Finalizar y nos vamos para Skrill. Bueno, inversionistas, entonces acá ya tenemos nuestros 100 dólares. ¿Cuál es el paso a seguir? Vamos a iniciar sesión en el broker que hayamos escogido. Yo tengo una cuenta en ATFX. Y observa cómo tengo el nombre de usuario, bueno, correo, número de cuenta y demás. Por aquí el saldo está en cero. Así que lo que vamos a hacer es darle clic en Depósito. Y justo aquí en Depósito le vamos a dar clic en Depósito en Línea. En Depósito en Línea me dice, bueno, el nombre del usuario de la cuenta, que tiene que ser tu nombre. El canal que vamos a seleccionar. Observa que dice Skrill, Neteller, Bitcoin. O sea, hay muchos canales. AstroPay, si es tarjeta de débito, crédito. Bueno, ya sabemos que es por Skrill porque la acabamos de fondear. Aquí vamos a escribir 100 dólares. Tipo de cambio lo vamos a dejar tal cual. Vamos a bajar un poco. Vamos a, reconozco. Reconozco que la misión de la política de AT Global Markets es verificar la fuente de fondos depositados o transferencias. O me cuento ese por el presente. Bueno, perfecto. Confirmar. Observa que ahí me llevan inmediatamente a iniciar sesión en Skrill. Así que le vamos a dar Login. Escribimos el correo electrónico y la contraseña que tenemos en Skrill. Acá me dice, su saldo es de 100 dólares. 100 dólares que acabamos de depositar. Y lo único que me falta hacerle es darle clic a pagar ahora. Piden obviamente seguridad de si eres tú, Manu. Van a enviarme un código al número de móvil. Continuar. Código de verificación que enviaron a mi móvil. Continuar. Y pago realizado con éxito. Ya tenemos los 100 dólares americanos en nuestra cuenta de trading con el broker ATFX. Así también tú lo puedes hacer con el broker que tú hayas decidido. Así de fácil es enviar 100 dólares americanos a una cuenta de inversión en el extranjero para que tú puedas invertir desde la comodidad de tu casa, oficina o lugar que desees en divisas, acciones y materias primas. Ahora, para esto necesitas un proceso más como saber descargar una plataforma de inversión. Tradicionalmente se llaman MetaTraders 4, alias MT4. También debes aprender conceptos como soportes y resistencias, como enviar una orden de compra o venta, pero tranquilo. No te preocupes que eso lo vamos a ir viendo a medida de que tú te suscribas ya a nuestro canal para que cada vez que nosotros subamos un video donde te estemos enseñando a invertir, seas el primero que lo ve, el primero que absorba todo ese conocimiento y sepa qué hacer con ese dinerito de más que tiene en su bolsillo, en sus ahorros, debajo del colchón donde lo tengas. Si quieres aprender cómo descargar la plataforma justo aquí arriba o aquí arriba, creo que es aquí arriba, te voy a dejar una tarjeta, un video donde te enseño cómo descargarla para que obviamente aprendas cómo rentabilizar tu dinero. Si quieres aprender qué es lo que se debe hacer y no se debe hacer con una cuenta de inversión de 100 dólares, esos 100 dólares que acabamos de agregar a nuestro broker, cómo los vamos a rentabilizar, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. ¿Cuánto se puede generar mensual esta cuenta en ganancias? No dudes otra vez en irte a suscribir y activar la ventanita, de hecho es campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros agreguemos un nuevo video tú estés ahí observándolo. Así que te espero en la próxima clase, espero que hayas aprendido un montón. ¡Gracias!